Cristina Cortés, buenoso, sí es tan amable. Con mucho, sí es tan amable, hablado de Lupita. Y aquí viene la doctora María Cristina Cortés con la corona. Y aquí viene la doctora María Cristina Cortés con la corona. Un aplauso para el señor Mucho Domínguez, que es el padrino de Lupita. Bueno, un pasito atrás, si son tan amables, para que no se vayan.